Con la presencia de destacados chefs, empresarios y autoridades locales, se llevó a cabo la presentación oficial de la 29 edición del Festival Gourmet Internacional en las instalaciones del Hotel Secrets. Este evento, que se ha convertido en un símbolo de la alta cocina en México, promete nuevamente ser el arranque de la temporada alta en Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Tepic. Thierry Bloet, uno de los fundadores y reconocidos chefs del evento, destacó el legado del festival. Es un grupo de gastronomía, culinario, gourmet que existe en todo México. Y es el festival más grande en tamaño de chefs invitados, en tamaño de eventos, en ruido que hace en todo el país, inclusive en Estados Unidos, de los lugares donde llega nuestro turismo especialmente. Y es un festival único. Es el único festival en el país que reúne chefs de dos lados del país y de varios lados del mundo que vienen a Vallarta y a Riviera Nayarit y hasta Tepic a cocinar en los, este año, 25 restaurantes que son parte del festival. Bloet resaltó que el festival que comenzó hace 29 años con seis restaurantes ha crecido exponencialmente, contando este año con la participación de 24 restaurantes y 50 chefs en escena y atrayendo a más de 700 mil entusiastas gourmet a lo largo de su historia. Uno de los aspectos más relevantes para Bloet es el impacto del festival en la economía local, sirviendo como el kick-off de la temporada alta en Puerto Vallarta. Para Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, Bahía de Banderas y Tepic, es un posicionamiento impresionante en el tema de la cultura gastronómica. Atraemos mucho turismo y para mí este evento lo más padre es que es, y así fue creado, que es el kick-off de la temporada. Nuestra temporada después de un largo y a veces complicado verano, arranca, queremos, se previo esto para que arranque el kick-off de la temporada. Y pues este año, arrancando el 7 de noviembre, de plano así va a ser. Entonces, pues que todos tengamos una súper, súper temporada, que se llenen todos los restaurantes de nuestros clientes, que tenemos mucho turismo. El Festival Gourmet Internacional, que se efectora a cabo del 7 al 17 de noviembre, contempla 13 eventos y la participación de chefs de renombre, tanto nacionales como internacionales, quienes estarán cocinando en 24 restaurantes de Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Tepic. Alejandra Cornejo, directora de Turismo Municipal, también elogió la labor de los organizadores y destacó la relevancia del festival para el destino, señalando que el tema gastronómico es uno de los pilares del atractivo turístico de Puerto Vallarta y reafirmó el compromiso de las autoridades para seguir apoyando eventos de esta magnitud, que no solo fortalecen la identidad de la región, sino que impulsan su desarrollo económico y cultural. Desde Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.